pato chica el guasón wow, que increíble este basman basman versus superman basman de la noche, caballero de la noche basman 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 Uy, este se está súper de la anilla a la justicia es increíble tiene como más pantalones que los otros son como más raros y este último va a estar este no sabe de qué es, pero huele es una película así es mejor haciendo y ahí están todos los palmas vamos a pantalos rápido este es el que más me gusta mira la justicia ¡muchos Batman! siempre tiene como cara de bravo este me gusta también el guasol guasol la pasa un dorado y acá está chiquita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!